Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con las manos arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro No te canse ahora No te canse ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta